Realmente fue la frutilla del postre de lo que fue el año deportivo de Afuco, un año muy positivo, donde tuvimos varios logros y el que resalta a simple vista es la adquisición de las 12 hectáreas. 12 hectáreas que están ubicadas a un costado de la Ruta 9, saliendo para Belvil, a unos 6 kilómetros del autobús del Club Argentino, por decirte. Tierra que ha estado sembrada con trigo. Nosotros a partir de la primera semana ya de enero empiezan los trabajos de movimiento de suelo, apertura de calles, muy felices, muy contentos, sobre todo porque es un sueño anhelado por 32 años por la gente de Afuco, es como tener la casa propia, digamos. En ese predio, en una primera instancia, se van a construir entre 10 y 12 canchas de fútbol, un salón que va a albergar a lo que es toda la parte cantina, un salón de 15 por 35, como se empieza la construcción de cero, se van a cumplir todas las normas vigentes en los relativos salones de fiesta. Al carecer de sombras, vamos a suplantar eso, vamos a colocar quinchos en las terminaciones de las canchas. Máxime aún que es un predio deportivo peatonal. Dentro de lo que es el predio deportivo, no va a haber vehículos, ni motos, ni vehículos. No va a haber una playa de estacionamiento al costado del predio. Todos aquellos que lo quieran colaborar, ayudar con dinero de la zona, de la región, porque Afuco también es parte de la región. Sí, acá en las competencias de Afuco tenés gente, equipos de Jamecray, de Tío Pugio, gente que viene a jugar de Toledo, de Honcativo, hay varios equipos de Arroyo Cabral, viene gente de Alma Fuerte, ni hablar de Villa María y Villanueva. ¡Gracias!